Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Ahora se encuentra vía telefónica la maestra Marta Singer Sochet, aquí en Pulso de la Mañana, aborda esta semana el tema de la consulta popular como forma de gobierno, las ventajas y las desventajas. Adelante, maestra, qué gusto saludarle. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues efectivamente, como se pensó antes de que fuera electo el próximo presidente, antes Manuel López Obrador, él recurriría a la consulta con la población para tomar decisiones. Así lo hizo cuando gobernó en la Ciudad de México, en ese momento Distrito Federal. Y bueno, pues no nos debe de llamar la atención, excepto por la indefinición acerca de qué sí, qué no y cómo y por qué se puede consultar directamente a la gente. Para muchos, las decisiones deben de ser una cuestión técnica, una cuestión que refiere estrictamente a la razón técnica, a la razón científica. Para otros, las decisiones pasan por las consecuencias políticas, las consecuencias sociales, que pues efectivamente no se pueden cuantificar de la misma manera. Ya en sus primeros días, yo diría de gobierno, a pesar de no haber tomado posesión del cargo, Andrés Manuel López Obrador nos ha dicho que él convocará continuo y constantemente al diálogo con los actores políticos, con los interesados, con los interesados, con las organizaciones y luego a la sociedad en general, lo que él llama el pueblo, para que efectivamente ejerza su soberanía y decida lo que mejor le convenga. Me parece que eso es ciertamente un avance democrático, el hecho de que las decisiones nos corresponden a todos y que debemos de poder acceder a ese espacio decisorio que durante muchos años ha estado concentrado y ha estado de alguna manera reservado a los representantes electos. El hecho de que vivamos en un sistema representativo en donde hayamos depositado en otros la autoridad para tomar decisiones, ciertamente no debería de llevarnos a aceptar que esos otros, que esos otros deciden solamente bajo su propio cargo de conciencia o en otras ocasiones atendiendo a los compromisos que han suscrito con intereses particulares justamente para acceder a esos cargos de representación y las decisiones en nuestro país puede decirse que muchas veces se toman de manera legal, así se han tomado, así se hicieron las reformas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, previo efectivamente Pacto por México, donde las cúpulas de los partidos decidieron ya a nombre suyo para que después esa línea bajara a los legisladores y estos a su vez apoyaran ese conjunto de reformas, por ejemplo. La diferencia entonces está en que el Poder Legislativo tienda puentes de comunicación con la sociedad para decidir, deje de decidir a espaldas de lo que López Obrador llama el pueblo y haya un diálogo en la sociedad continuo, constante, abierto por canales institucionales y también, porque así lo permite la democracia, por canales no institucionales, es decir, a través del ejercicio libre de la expresión y la movilización y lo que luego suele llamarse movimientos sociales que levantan demandas, presionan y buscan efectivamente no solo llamar la atención de los tomadores de decisiones, sino intervenir en esos procesos. ¿Qué va a pasar con estas consultas a las que nos está convocando el presidente electo? Desafortunadamente esas consultas no están siendo arropadas por procesos de diálogo entre los interesados. Se han puesto sobre la mesa un conjunto de datos, un acervo informativo que aquellos que quieran quizá pueden acceder, probablemente hasta donde estén interesados en acceder. Sin embargo, lo que está faltando previo a ese momento en donde se preguntará a la gente su opinión, lo que está faltando es un espacio de diálogo, es un espacio en donde las decisiones no se conviertan en el blanco o el negro, sino que se conviertan en la suma de las voluntades, en donde la razón justamente permita la negociación y permita la inclusión. En decisiones como la que se tiene que tomar sobre el aeropuerto, el problema es que ninguna de las dos opciones deja satisfecho a todos. El blanco y el negro, me parece, no es la vía a través de la cual se deban de plantear los grandes problemas nacionales. Es cierto que López Obrador nos ha anunciado una cuarta transformación y esa cuarta transformación requiere de claridad sobre el proyecto de futuro. En este tiempo en donde ya se ha comenzado a gobernar y donde afortunadamente la transparencia ha sido hasta hoy la nota principal, estamos ya enterados de qué están haciendo, cómo y sobre todo quiénes. Lo que está haciendo falta es que estos foros que se han anunciado para diferentes temas se conviertan en efectivas plataformas en donde todos los participantes tengan la misma posibilidad de tener, de alguna manera podríamos decir, los reflectores puestos y que sus puntos de vista puedan ser difundidos en igualdad de circunstancias. Hoy en día no está ocurriendo así con el tema del aeropuerto ni con otras políticas que ya se anuncian y se pondrán en marcha en el futuro inmediato. Todos debiesen tener no solo posibilidad de acceder a ese diálogo, sino además de acceder a la publicidad de sus ideas de manera que el resto de quienes seremos convocados como pueblo a externar nuestra opinión tengamos posibilidad de enterarnos a profundidad. En fin, está por construirse esa nueva pista, esos nuevos caminos a través de los cuales podremos o deberíamos de tener la posibilidad de incursionar para que nuestros puntos de vista de todos sean tomados en cuenta. Pues hasta aquí lo dejaré por ahora. Es un tema que seguramente nos va a estar ocupando durante el tiempo que nos viene por delante. Muchísimas gracias, maestra Marta Singer. Muy feliz día. Muy buenos días a todos. Hasta luego.